Un día después de almuerzo, mamá me llamó al trabajo, muy angustiada, para comunicarme que durante esa tarde trasladarían a unos presos a Antofagasta a fin de relegarlos al sur del país. Mi madre desesperada y llorando me pidió que averiguara si la información era verídica, si Pepe era uno de los que viajarían. Luis Daona, Jorge Yuen, Luis Hernández, Rolando Hoyos, Alejandro Rodríguez, José Saavedra.